La cubierta quizás más referenciada del mercado de Gravel hoy sería la Panarazer Gravel King, esta cubierta que tenemos en la mano y que destacaría, aparte por su dibujo, que como veis aquí tiene una zona de taco compacto y muy continuado cuadrado muy próximos entre sí, que genera un rodar muy rápido en terrenos duros, secos y más bien habituales para Gravel, más duros, secos y compactos, y una zona de apoyo en goma lateral, en apoyo lateral, unas almenas muy lineales que generan también un fluido muy rápido en curvas. Y destaca porque es una cubierta que es tube-less compatible, no es tube-less ready, es igual, pero llaman tube-less compatible, tiene una doble capa antipinchazos para evitar cortes y pinchazos, son típicos en zonas muy complicadas, también tiene una línea de aramidas que genera una rápida aceleración y también una protección que ayuda a la contención de la degradación de la goma. Así que goma de Gravel, para terreno muy duro, muy compacto, en este caso 38 anchuras, muy rápida y quizás el referente.